El Congreso de la Ciudad de México, a través de la mesa directiva que preside el diputado Jesús Martín del Campo, recibió y turnó para su análisis y dictamen dos iniciativas suscritas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, por las que expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y se reforma la Ley del Instituto de Verificación Administrativa. La primera iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se turnó a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. La iniciativa regula la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y se establecen las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los capitalinos. La segunda iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la denominación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local, donde será analizada y dictaminada, con las reformas a dicha ley se busca transparentar la actividad del organismo y contribuir a la renovación total del orden jurídico de la Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformar la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México en el propósito de adecuar el sistema local al modelo federal, fortalecer la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, otorgará a la Secretaría Ejecutiva del Sistema la facultad de designar a algunos funcionarios, incluso favorecer la participación social y restringir la intervención de poderes públicos en este proceso. El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso local, Carlos Castillo Pérez, presentó el dictamen y resaltó que las reformas hechas tienen como objetivo crear un comité de participación 100% ciudadano, ya que éste se encargará de vigilar el funcionamiento del sistema anticorrupción. Este Congreso deberá elegir a nueve personas ciudadanas, observando en todo momento, como ya es de buena costumbre en las reformas planteadas por este Congreso, que exista paridad de género en todas las designaciones que se realicen. Con las reformas aprobadas a la ley, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estará adscrita a la Fiscalía General de la Ciudad de México, y tendrá autonomía técnica y de gestión para investigar y perseguir delitos por actos de corrupción. A propuesta del coordinador del PAN, Mauricio Tavey Chartea, quien presentó una reserva, el Pleno del Congreso local avaló especificar en la ley que la persona titular de esta Fiscalía durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado por un periodo más. Sobre el tema, la diputada Leonor Gómez Otegui, del Partido del Trabajo, aseguró que con el dictamen presentado y aprobado, se avanza en la armonización de la norma local con la federal, se terminan las cinco herencias para sancionar fallas administrativas y hechos de corrupción. Diputados del Partido del Trabajo, Lisette Clavel Sánchez, Morena, Guadalupe Morales Rubio y de Acción Nacional, diputado Federico Doring, presentaron una iniciativa para reformar el Código Fiscal y la Ley de Adquisiciones, para crear la figura del proveedor salarialmente responsable, en beneficio de estancias infantiles. En tribuna, el diputado Doring Cázar explicó que la iniciativa tiene por objeto ayudar a las madres trabajadoras que necesitan poner bajo el cuidado de terceras personas a los menores de edad temporalmente. En la ley ya existe la figura del proveedor salarialmente responsable. La propuesta es incorporar dos nuevas vertientes bajo la visión de estancias infantiles, una en la Ley de Adquisiciones y otra en el Código Fiscal. Concibida como una palanca de desarrollo económico para propiciar sin generar efectos inflacionarios que se pudieran pagar mejores salarios en la ciudad. La iniciativa presentada también propone reformar el artículo 279 del Código Fiscal, en el sentido de que se estimule a las empresas que puedan invertir para ofrecer servicios de estancias infantiles o guarderías en el mismo centro de trabajo, cuando las instalaciones físicas y los dictámenes lo permitan. Ante la problemática que enfrentan las madres trabajadoras en la Ciudad de México, ofrecer servicios que no otorgan otras empresas es una medida que hace lógica social, política y económica para quienes habitan la capital del país. La modalidad propuesta para aquellas empresas que cuentan con personal reducido sería de uno a diez niños, solo el 10% del impuesto de nómina, de 11, 19 niños hasta 20% y cuando sean más de 20 niños, no más del 30%. El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que informe sobre qué trámites y acciones existen para tratar de modificar el uso de suelo del predio donde se ubica el campo militar 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al presentar en tribuna la propuesta, el presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, diputado Fernando Aboitizaro, destacó la necesidad de que aun cuando se considere el cambio de uso de suelo a esa zona, se respete la vocación de esta área como parque público y se conserva en los espacios verdes del mismo. De informar a esta soberanía si se ha iniciado ante dicha dependencia algún procedimiento relativo al cambio de uso de suelo con el que actualmente cuenta el campo militar 1F y en el caso de existir, se le exhorta para que el mismo se desarrolle con total transparencia y estricto apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. El legislador dijo que se anteponga el derecho que tiene la ciudadanía al uso y aprovechamiento de este espacio público. La diputada promovente, Gabriela Salido Magos, dijo que los legisladores habrán de estar atentos a las acciones que se pretendan ejercer en este sitio, toda vez que la zona cuenta con siete tipos de uso de suelo. También se propone exhortar para que en caso de existir dicho procedimiento se atienda en todo momento la vocación del espacio como parque público, esto es, se privilegie el uso en esta lógica, que se mantengan las áreas verdes como áreas verdes y la zona de conservación como tal y se desarrolle. Gracias. 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 Gracias.